Los habitantes de Santa Lucía consideran que la esquina donde está ubicada la institución educativa Cladomiro Ramírez es la esquina más bonita de la ciudad. Tristemente, en este momento la institución literalmente se cae a pedazos, debido a que parte de su infraestructura está cerrada debido a problemas con sus techos, palomas y hongos. La institución en realidad viene de hace mucho tiempo por una falta de intervención y como bien se ha dicho en algunos espacios, con una deuda histórica que tiene el municipio de Medellín con muchas de las escuelas y colegios de la ciudad, entre ellas la Cladomiro Ramírez. El año pasado tuve la oportunidad de pertenecer al consejo directivo y así mirar la problemática que presentaba la escuela. Cuando todos los colegios pudieron hacer el retorno a la presencialidad luego del COVID-19, la sede de Cladomiro Ramírez no pudo hacer esta actividad. ¿Por qué? Porque teníamos problemas de agua, de palomas, teníamos problemas con la infraestructura y la escuela presentaba un sello restrictivo por parte de Secretaría de Salud. Desde Secretaría de Educación, entonces, pues hicieron unas obras menores basadas en el agua, en la ventilación, en cerrar esta parte del bloque, como bien lo ven, tanto en la parte de adelante como en la parte de atrás y tenemos priorizados unos recursos para la demolición y reconstrucción del bloque administrativo donde funcionan lo que es la coordinación, la sala de profesores, la biblioteca, dos salones de preescolar y baterías sanitarias para los niños más pequeños. En estos momentos, no solo se están viendo afectados por estos espacios, sino por lo que es el kiosco, la huerta y otros espacios que debieron dejarse de utilizar por el mismo cierre que tiene esta área. Si se puede analizar, esto viene siendo casi la mitad de la sede porque es un espacio muy amplio y donde funcionaban muchas actividades que en la actualidad ya no se están pudiendo realizar. Años atrás tuvo la escuela un comodatario y por obvias razones el municipio de Medellín, hasta que él no se fue, no podía hacer inversiones a nivel locativo. El deterioro de esa zona de la escuela es grandísimo, sumado a dos años de pandemia en donde la escuela estuvo completamente deshabitada y vinieron problemas y además con las condiciones climáticas de la ciudad, condiciones que empeoraron la infraestructura principalmente del bloque que llamamos administrativo. Después de mayo nos vinimos a la sección, pero con dos salones, dos aulas faltantes en donde hay cuatro grupos, dos en la mañana y dos en la tarde. Esos dos salones no se pueden habitar porque son aledaños al bloque que llaman administrativo que es el principalmente afectado. Como estamos en este momento, las condiciones que estamos trabajando en la escuela no son las más favorables porque tuvimos que ocupar el espacio del restaurante, el espacio, la sala de informática y esto hace entonces que no tengamos espacio para el restaurante y obviamente no tenemos sala de informática en el momento porque esos espacios se están utilizando como aulas que tampoco son las óptimas. Inclusive el aula de informática que fue diseñada para eso tiene mesas grandes y allí es donde se está dando clases normalmente en un grado segundo. A la escuela se le hicieron unos ajustes, unos arreglos con un presupuesto que se asignó desde el municipio, pero no vemos todavía la inversión completa del rubro que se asignó para los arreglos y no vemos tampoco claramente la inversión que se hizo en la escuela. Habilitaron el acueducto, fue arreglado en partes, no en su totalidad, pero por lo menos en este momento contamos con agua potable suficiente para poder estar acá después de la pandemia. Y con esos mismos recursos se arreglaron la aireación de los salones que lo requerían y el techo de un salón, el piso de otro, pero en este momento no vemos los arreglos que se prometieron al iniciar este proceso satisfechos. Hacemos un llamado a quien corresponda para que aceleren los trámites, para que finalmente la escuela esté en óptimas condiciones y podamos garantizar una debida prestación del servicio. Hasta el momento lo hemos hecho y hemos puesto toda la comunidad educativa de nuestra parte para garantizar que los niños puedan venir a clase, pero estamos a la espera urgentemente de que vuelvan y pongan los ojos en esta institución que es tan amada por la comunidad, no solamente de la Comuna 12, sino de la Comuna 13. Las familias del sector no piden un megacolegio, sino que los espacios que ya están dentro de ella puedan ser habilitados para que todos los estudiantes y maestros hagan uso de ella. Asimismo, esperan que sean un tiempo pertinente, debido a que los reclamos se están haciendo desde hace más de un año. ¡Suscríbete al canal!